¡Hola amigos! Amantes de los videos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a aprender a dar un mantenimiento a un acuario marino. Pues mis amigos, el día de hoy vamos a acudir a aprender a dar un mantenimiento de un acuario marino con un experto que seguramente ustedes ya conocen. Y no es cualquier acuario amigos, seguramente ustedes ya lo vieron, pero van a ver la evolución de este acuario y en este momento pues no me encuentro solo me encuentro aquí con el buen Tocallito. ¿Cómo estás Tocallito? Bien, bien, aquí. Nuevamente junto. Nuevamente Tocallito. A ver qué tal. Vamos a aprender a dar un mantenimiento a mi buen Tocallito. Y no nos encontramos también solos, miren estamos aquí. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó Erick? ¡Oh bravo! A ver, déjate toda la bendición. ¿Qué estás haciendo Erick? Estoy pidiéndole a todos los santos que salga todo bien porque tienes un chingo de hate. Mi buen oso maduro, ¿cómo estás? Bueno, me tengas. ¿Cómo estás mi Mario? Mi Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo ves mi buen Erick? Pues que hoy vamos a aprender, güey. A aprender. A darle un correcto mantenimiento como bien dijiste ahí a tu a todo tu teleauditorio. ¡Ah, eso es todo! Porque, bueno, a lo mejor yo tengo un conocimiento. Un poquito más de conocimiento pero pues me ha ido mal, güey. A lo mejor no lo estoy haciendo bien. Sí. Y en algún momento quiero tener un acuario más grande y... Es necesario. Es necesario aprender, güey, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es necesario saber y quién mejor que con uno de los... Expertos. De los masters. De los masters. De los masters. Un sensei. En este mundo. Por lo menos mío, ¿sí? En este mundo de los marinos. Ya nos fuimos a dar una vuelta ahorita. Ya, ya, ya. Está increíble. ¿Qué te pareció? Muy, muy padre. Fíjate, y nos dijo... Y nos dijo este cuate... Que está sucio. Está sucio y nosotros... Y dijo, lo he dejado así para que le vengan a dar mantenimiento. Así que hoy nos vamos a poner a las órdenes del patrón. Así es. A ver cómo se lleva a cabo esto, ¿no? Ya que hoy venimos de chalanes. Hoy venimos de chalanes. Así es. Yo me traje en el playero a tu chalaneado. Ay, hijo de la roña. A ver. Ay, ay. Saca el calostro. Mejor tú sacamelo a mí. Pues, amigos, no se pierdan este video. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir al canal. Pasen al canal de buen Eric. Eric, por favor. Pasen al canal de Acuatecnológicos, por favor. Yo sé que es difícil. Pero pasen, es gratis. Nos vamos a divertir, de verdad. La vamos a pasar bien. No aprendemos, pero cómo nos divertimos. Así es. En la descripción de este video va a estar el link del buen Eric. A ver si es cierto, porque este güey nunca deja los links. Que próximamente se va a cambiar el nombre de Acuatecnológicos y ahora le va a poner Oso Acuático. Oso Acuático Maduro. Ay, hijo de la roña. Pues, vámonos. Vamos. Vamos para allá, amigos. Y no se pierdan este increíble video. Pues, mis amigos, ya estamos aquí con el Master de Master. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué mal y tú? Muchísimas gracias por invitarnos para enseñarnos cómo se lleva a cabo un mantenimiento de un acuario marino. Pero no cualquier acuario. Vienen, amigos. ¿Recuerdan la vez pasada que venimos aquí con el buen Oso Maduro? ¿Qué pasó? Esto estaba prácticamente vacío y hoy vean ya la cantidad de corales que tiene el buen Iván. Iván, la verdad es que te está quedando increíble. Gracias, gracias. Todavía le falta bastante, pero también es pues trabajo del equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que darle mérito a quien se lo merece también. Perfecto. Es trabajo también del equipo. Ahorita vamos a presentar todo el equipo para que ustedes lo conozcan, pero Iván nos tiene una gran noticia. A ver, cuéntanos, Iván. Pues mira, Mario, los quiero invitar a todos para el día 3 y 4 de septiembre. Es la gran inauguración de aquí del acuario. Estamos en el centro de Cuyacán, en la calle de Fernández de Al número 61. 3 y 4 de septiembre. Va a haber conferencistas. Va a estar bastantes youtubers. Va a estar Mario. Va a estar Eric. Va a estar el acuario de Tehuacán. Perfecto. Va a haber varios. Va a venir parte del acuatín, ¿verdad, mi buen Eric? Va a venir Alberto de Aguaparroquí. Va a venir Acuarios de Tehuacán. Va a venir Aleca. Aleca. Va a venir, este... ¿Quién más? Evan de Acuarios Rodríguez. En fin. Vamos a estar prácticamente todos aquí en Sound of the Natural. Así es. Perfecto. Y ese día también vamos a tener unos profesores que son profesores de los biólogos que están aquí. Ellos van a hablar de parásitos, enfermedades, de un proyecto que traemos muy grande en una universidad para reproducir un pecho de ornato y todo eso. Porque además, déjate, te digo Mario... A ver, cuéntame, Erick. Que tienen que saber todos nuestros amigos que detrás de Sound of the Natural hay un equipo especializado que tiene unas sorpresas así increíbles. Ahorita no puedo hablar de eso. Sí, sí, sí. No podemos, sí o no. No podemos hablar de eso, pero de verdad hay un equipo muy profesional detrás de los biólogos, especialistas en altas, este... obviamente Iván especialista en corrales, en mantenimiento, se viene, de verdad, esto va a estar de rechupete. De rechupete. De rechupete. Recuérdanos Iván, ¿qué días? 3 y 4 de septiembre, centro de Coyoacán, calle Fernández Leal, número 61. Si lo ponen en el Google Maps así como Son of Nature, así les va a aparecer y ya les va a dar la dirección. Perfecto, de todas maneras amigos, en la descripción de este video vamos a dejar la ubicación para que ustedes se la haga más fácil y puedan venir y disfrutar de esta gran inauguración que va a ser un evento de gala. Así es. Perfectiva. Bueno, pues ya estamos aquí, ahora sí, cuéntanos de qué se va a tratar el día de hoy porque hoy venimos modo chalán, ¿verdad Tocayito? Sí, Tocayo. Eso es todo, eso es todo. A ver, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, este acuario tiene 3, 4 días que no lo he limpiado, justamente para que ustedes se den una idea más o menos qué es lo que tiene un acuario de suciedad en 3 días que no se limpia. No lo hemos limpiado en 3 días, este no está tan sucio, está limpio, pero les voy a enseñar cómo desarmar y armar un esquímer. No, hombre, perfecto. Y cómo se desarman los generadores de olas, cómo se limpian, cómo hacer el mantenimiento en general para que ustedes lo puedan hacer y los suscriptores sepan cómo hacer un mantenimiento marino. Así es, perfecto. Así que amigos, pues vamos a empezar con el mantenimiento y vamos a ponernos manos a la obra. Ok, Iván, pues ya estamos listos, ya nos lavamos las manos y ahora vamos a comenzar. ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Qué vamos a hacer primero? Lo primero que yo hago cuando hago el mantenimiento es uno toma una muestra de agua, porque así tú no has movido niveles al sifonear ni al desprender el alga de los cristales. Entonces normalmente tomo una muestra de agua. ¿Antes? ¿Antes? ¿Y después? No, antes. Antes. Le hago una muestra de agua antes para hacerle los parámetros. Sí. Calcio, magnesio, alcalinidad, nitritos, nitratos, pues patos y potasio. Ok. Perfecto. ¿Y el modo de limpiar de vidrio en un acuario marino es parecido al de un agua dulce? Sí, utilizamos un flipper. Ajá. Es lo que utilizamos, un, este, una rasqueta con imán. Ok. Yo utilizo el flipper porque trae navajas o pichillas de plástico. Oye, está perfecto, ¿eh, Iván? Ese no raya nada. Ya le vas quitando todo el, todo el zarrito también que se le va acumulando. A veces se le, se le queda aquí pero lo que haces es, no sé por qué, pero si le metes el dedo aquí literal, lo quitas más rápido. Oh, miren, la técnica maestra. Hace como movimientos más suaves, ¿no? Como más rápidos. Y mira, lo quitas de entrada. No, es verdad. Ok, perfecto, Iván. Limpieza de vidrios. Primera limpieza de vidrios, frente, costados y la parte trasera. La parte trasera la hacemos con una rasqueta de forma de que no voy a tirar algún coral. Ah, algún coralito. Ahorita le voy a rasquetear primero, bueno, voy a limpiar la parte de frente y después la parte trasera. Perfecto. Vale. Pero vamos a ayudarte, Iván, porque no estamos aquí y nos sentimos inútiles, ¿verdad, Estérico? ¿No nos sentimos? Yo hago por arriba. Bueno, tú por arriba. Hasta abajo, porque... Vale, eso, tocadito. Así como en el local, mira, eso, chinga. Ah, jala, eh. Yo le echo agua. Viene. Echale, échale, échale, Y ahorita me toca a mí una de las paredes. Mira, no, hombre, chuletona. Vamos a introducir aquí la rasqueta con mucho cuidado de no mover ningún coral para limpiar esta parte de aquí, que es este, la parte donde está el rebosadero y quitar toda la mugrita, mira. ¿Qué tal? Puro, tocadito. No, con cuidado, todavía no quiero romper nada. Mira. ¿Cómo te sientes, tocadito? No, muchísimo, mira. ¿Tenso? Todo un profesional. Sí, tenso de no pegarle ningún coral al tocadito. Sí. Y amigos, si ustedes quieren que se les vaya a hacer su mantenimiento, ¿dónde te pueden localizar, Iván? En las redes sociales estamos como Sonar Nature MX o en el número telefónico 55 12 28 54 50. Ahí los va a atender Mariana y ya les puede cotizar todo. Bueno, normalmente me pasan fotos y ahí yo les doy los costos, pero ella es la, quien los atiende a ustedes. Perfecto. Perfecto. Mira, Mario, ¿te presto esta? Ajá. Hay veces que con esa no sale. Porque ya la estás cargando. Ah, perfecto, mira, para meter ahí la mugrita. Ah, no, otro rollo, ¿eh, tocadito? Otro rollo. ¿Todo barba, tocadito? Sí. A ver, chavo, estoy allá. Eso es una copia de Mariana. ¿Por qué? ¿Qué hiciste, tocadito? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Ay, pinche Erick, ¿qué? No, hombre, que quede de rechupete. Ah, la croma, la croma, la erigida. No, hombre. ¿Qué tal? No, hombre, chulada. Pues, mis amigos, ya terminamos de limpiar lo que son los vidrios, que fue algo complicado porque, pues, no queríamos romper ningún coral. Tirarlo. O tirarlo. Cosa que no fue así. Si o no era así. Ya mandaba yo. Ya mandaba yo aquí endorogando con esto, amigos, miren. Y estamos colocando ahora sí que las, este, las generadas. Miren, Iván? Así es. Miren, ahí está. Ya quedaron rechupetes bien limpiecitos. Como vieron aquí en el clip pasado, pues, ya los limpiamos. Ya quedaron. Y es momento de instalarlos y ahorita lo vamos a prender, ¿va, Iván? Así es. Ahí va, mira. Aguas, Erick, ten cuidado. Mira. Ay, Erick. Ay, no te digo, hijo de la roña. Hombre. Apúntale ahí, 100,000 la lériga aquí. No, porque eso ya había sido dueño de Mario. Igualito, igualito que a ti me pasó a mí, pero mira, sirve porque vamos a limpiar acá, mira, de una vez que lo pasen para acá. Ahí está. Ah, no, hombre, ahí está, ¿eh? ¿Qué tal? Ahorita vamos a limpiar aquí este pedazo, ya para que quede de rechupete al 100%. Bueno, Iván, ya una vez que se limpió todo el vidrio, ¿qué procede? ¿La sifoneada? Así es. Vamos a sifonear todo el fondo, ¿va? ¿Qué estás haciendo, Mario? Ah, está pronto. Estás probando la bomba de Luis García. No, mami, esa no es la bomba de Luis García. Ese es un sifón. El sifón que vamos a usar ahorita, amigo. No, y ojalá lo llenaras, güey, no. No, no, ni paquete. No va a quedar el chico. No va a quedar el chico. Le iba a contestar como se me agresa, pero yo soy un caballero. Bueno, ¿qué procede, mi hermano? Ahorita, aquí en Luis Iván vamos a sifonear el fondo del acuario. Nos va a enseñar a sifonear, A ver si hay alguna diferencia con un acuario revolucionado. No, 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 a eso vinimos. Listo Iván, ahora sí, cuéntanos, a ver. Vamos a hacer un pequeño sifoneo. Sí. Para que la aragonita se vaya limpiando. Perfecto. Es muy similar al del... Al de dulce. Al del agua dulce, exacto. A ver. Ahí va toda la suciedad, miren. Hombre chulada. Recuerden amigos que esto es fundamental para poder mover todo el sustrato. No sé si aquí también se generen bacterias anagóbicas, Iván. Sí, se genera de todo tipo de bacteria también. Pero también es bueno sifonear para que evites el síndrome del acuario viejo. A ver, cuéntanos, ¿cuál es ese síndrome, Iván? Ese síndrome es cuando tú no sifoneas y el acuario de repente se te llena de nitratos y fosfatos, pero así de la noche a la mañana. Oh, ya, ya, ya. Pero es importante el sifoneado. Exacto, pero si te das cuenta casi no hay suciedad. Es más como... La gravita, ¿no? La arenita. Sí, el... como prácticamente el acuario es nuevo, tiene seis meses, entonces se ha sifoneado muy pocas veces, entonces le sigue saliendo un poco de... De polvillo de arena. De polvillo de arena, así es, de la gravilla. de polvillo de arena. Listo amigos, ya terminamos de sifonearle y es momento del relleno, ¿ah, Iván? Así es. ¿Esta agua es de osmosis? Ya es agua de osmosis preparada con sal. Ya preparada con sal. ¿A qué densidad la están manejando, Iván? A 1.025. 1.0, es lo recomendable. O 35 partes por fría. Esto es por los corales. Si fuera puro pez, ¿a qué densidad se debería de manejar? Pues mira, a mucha gente los maneja ni por salinidad, a una salinidad de 1.019, pero yo la verdad trato de tenerlo siempre en 1.23, es 24, porque así cuando yo te los vendo, tú llegas a tu acuario con una salinidad de 1.025 y ya es menos el golpe de la aclimatación. Ok, perfecto. Miren, amigos, vamos a ver aquí el sistema de SOM que se maneja para lo que viene siendo un acuario marino. Ahorita lo que sigue es que voy a lavar los filtros de calcetín, voy a lavar esta y darle una limpieza que viene al SOM. Perfecto, amigos, pues amigos, si ustedes quieren ver cómo se lleva a cabo el mantenimiento de un SOM para un acuario marino, pues pasen al canal del buen Oso Maduro que ahí... Oso Maduro. Del buen Eric, del buen Eric, que ahí van a poder... Mira, mira, como se le echó el agua. Ahí van a rellenar. Siempre se le echas al acuario arriba. Ah, mira, aquí le relleno, porque es que yo no tengo SOM de este Eric. Ah, ¿no lo da? No, mira, aquí ya se hace el relleno y listo. Pasen al... Ah, mira, aquí ya está entrando. Ah, de volada se subió. Ah, una bomba de 15 mil litros por hora. 15 mil litros por hora. Sí. No manches. Entonces, se podría decir que le da 15 veces vuelta al agua en una hora. En una hora, no hombre, está excelente. Entonces, pasen al canal del buen Eric si quieren ver cómo se va a llevar a cabo el mantenimiento de SOM. Si quieren ver cómo se trabaja, en serio, pasen al canal porque ya ven que alcanza. Sus muchachos... ¿Cómo viste a tu charla, hermano? ¿Cómo viste? Sí, la armé más o menos. Sí, ¿Sí me contratarías, Iban o no? Sí. Tocayito, pues lo siento mucho. Tocayito, voy a tener que dejar el tipis para venirme para chamele para acá. Yo también. Sí. Todos ya pudimos disfrutar y aprender un poco del máster, del máster aquí de buen Iban de cómo es que se lleva. Pues, por muy encimita, un mantenimiento de un apoyo imparino. Iban, muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. La verdad que aprendimos bastante el día de hoy, ¿no, mi buen Eric? No, bastante. A veces uno cree que ah, pues calcetines, ah, nomás los damas así, ya, no, o sea, realmente tienes una complejidad, ¿no? O sea, y a pesar, como dice, fue un mantenimiento muy por encima, así es, se lleva su tiempo su dedicación y se tiene que ser bien. Así es. ¿Cómo viste, Tocayito, esta experiencia? Muy cañón, muy padre. Excelente. Muchas gracias, Iban. Iban, comentan a la gente cuando es nuevamente en la inauguración. La inauguración es el 3 y 4 de septiembre en el centro de Coyoacán, calle Fernández de Arno, 3, 71. Vamos a tener varios invitados. Aquí hay un parquecito, el parque de la Conchita. Pedimos permiso para poner ahí una carpa y ahí van a dar unas conferencias, unas prácticas, maestros, biólogos, sobre enfermedades, sobre parásitos, o sea, ya personas especializadas en estos temas. Ah, y recuerden que también va a haber una rifa aquí el día de la inauguración con sobre el hecho de estar viniendo a la inauguración y de estar suscrito en el canal de Iván Rey y en las redes sociales de Sound of Nature van a participar. Es un acuario que está fabricando Luis de Vista Tercera y va a haber muchas sorpresas más. Los amigos ya oyeron, participen, vengan y participen por un acuario aquí con los amigos de Sound of Nature. Pasen al canal del buen Iván. ¿Cómo es el canal Iván? Como Iván Rey. Iván Rey. Y recuerden que este Retailfish también va a estar apoyando aquí a la inauguración del buen Iván. Vamos a estar ahí trayendo un camalecito de velo para rifa y también un pez discambuado. Y si quieren ver cómo se lleva a cabo el mantenimiento del Zoom, pues pasen al canal ¿Qué pasa? Al canal del buen oso Maduro del buen Edibari. Pásenle por ahí y es gratis para que vean nada más cómo nos divertimos. No aprendemos, pero nos divertimos. Así es. Los amigos no se pueden perder la oportunidad de venir, convivir con nosotros y disfrutar de este increíble lugar ¿Vale? Va a estar genial de ver de no haber sorpresas como bien y si lo van. Va a estar de lujo, vamos a estar muchos compañeros de Hobby, Alberto, que va acá. Sí, sí, sí. A Papá Roquín, Mario, Vale, a Evan, en fin, van a venir grandes, grandes amigos aquí a pasarla bien con nosotros. Así que, es que más bueno. Así es. Pues amigos, en verdad espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó me pueden regalar un desquicito a like, se pueden suscribir y recuerden que nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós.